... Bueno, muy bien, estamos con Víctor Pérez, que es nuestro columnista que habitualmente hace los consejos de seguridad. Víctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Bueno, seguimos con los problemas de inseguridad y cada vez más en la ciudad de Venado Tuerto, una ciudad que tiene 90.000 habitantes y que va creciendo y que aparentemente los ladrones no serían de aquí, sino serían de otras ciudades o de otras provincias que están viendo que en Venado Tuerto no hay tanta seguridad o es fácil robar. Bueno, los robos sí han aumentado, número no te puedo decir. Hubo varios robos importantes, el último más importante conocido es el de la joyería Pardo. Ya sufrió dos robos, si no me equivoco, en un mes o dos meses. Sí, no sé si son de Venado o no. Sé que son personas diferentes de un robo al otro. Yo muchos detalles del robo ese no quiero hablar porque seguramente deben estar investigando y no quiero decir algo que perjudique a la investigación. Pero sí, hay gente que está viniendo de afuera, como hay gente también que detuvieron días pasados de Venado o Tuerto, que robaban casas. Hay una nueva modalidad que es entrar con la gente durmiendo, ¿no? Algo que no pasaba. Generalmente, viste que los robos, el que se dedica lamentablemente a eso busca el menor riesgo. Es cuando la casa está vacía o el auto que queda estacionado no hay gente. Pues fíjate que ahora cambió la modalidad. Los autos caros los roban en movimiento. Es decir, en movimiento cuando hay gente. Porque como vienen con computadora, no es que lo abriste, subiste y lo llevas. Como robaron las dos camionetas también hace 15 días. Es decir que sí, que ha aumentado la cantidad de robos. Creo que en todo el país aumentó el tema de los robos. Está más complicado. Hay que cambiar la estrategia de la seguridad en Venado y en todos lados. Digo, calle Belgrano, y tomamos calle Belgrano como también podemos tomar calle San Martín. Digo, los comerciantes no podrían, por ejemplo, contratar un policía por cuadra y que tengamos de esa manera un poco más de seguridad hasta que las autoridades agarren el toro por las astas y realmente hagan lo que tengan que hacer. Mirá, en general en los centros comerciales, yo te hablo de lo que conozco en Buenos Aires, las joyerías como las cuadras comerciales contratan a veces policía adicional porque como nos dan abasto para recorrer la zona, se contrata. Es un problema que lo tienen que arreglar los comerciantes. Los comerciantes podrían decir, bueno, nosotros pagamos los impuestos, queremos la policía. Es para reforzar en realidad, no es que con eso solo van a tener seguridad. Pero con la presencia policial caminando ya la cosa cambia. Por supuesto, si vos tenés un policía por cuadra, que podría estar en las dos cuadras, quiero decir de las dos manos, es importante. Entonces el centro comercial no es tan grande acá como en otras ciudades que tenés muchísimas cuadras para cubrir. Pero bueno, es una decisión comercial. Pero como estrategia sería muy bueno que alguien esté caminando la calle. Sería una manera de prevenir, ¿no es cierto? Sí, esa es una. La otra serían las cámaras, las tantas famosas cámaras. ¿Qué pasa con eso? ¿Se está hablando? ¿Se quiere poner? ¿No se quiere poner? Mirá, yo sé que va a haber una nueva estrategia sobre las cámaras y la seguridad. Sé que se va a hacer una licitación, aparentemente, para ver el armado de las cámaras en Venado Tuerto. Porque si no estamos, que ponemos, que sale en cara, que la intimidad y un montón de cosas, ya hay una ley del tema de las cámaras. Así que antes faltaba el reglamento, ahora ya está reglamentado. Por lo tanto, se podría empezar, aunque sea una prueba de 10, 15 cámaras en lugares estratégicos. Y creo que la prevención, y es más, si vos ves los videos que dan en los noticieros, cuando se inicia un robo, es por las cámaras que lo están siguiendo y terminan agarrando a los delincuentes que se van escapando. Así que es algo importante las cámaras. Realmente sí, nosotros estamos viendo, y vamos a ser claros, en América 24, programas donde están siguiendo, por ejemplo, qué es lo que pasa en El Tigre, qué es lo que pasa en Luján, y la prevención es importante. Por ahí roban, pero como vos decís, lo atrapan a las pocas cuadras. Tratan de evitar, incluso hasta se previene el delito porque se los ve en una esquina, que están haciendo algo medio raro. Se acerca a la policía y los detiene y resulta que tienen una pistola o tienen una navaja, algo en especial, o sea que la prevención está. Quien no quiera ver que las cámaras son realmente algo importante para la sociedad, está ciego, ¿no? Sí, el sistema, vos fíjate que en Tigre hay 400 cámaras, si no me equivoco, y escuchaba el intendente que va a poner 300 más. Si vos contás un número de 700 cámaras, es un número importante. Acá hay algunas que ha puesto el centro comercial en la calle, pero bueno, el tema es que no es que cada uno se ponga en una cámara, esto no es algo privado, esto tiene que ser algo organizado por la autoridad competente, que tiene que ver las cámaras, porque si vos te pones a ver cámaras, yo creo que no vas a encontrar a nadie en actitud sospechosa, porque no estás preparado para ver las cámaras. El que ve la cámara se da cuenta de ciertos movimientos que hace la gente, y entonces por eso manda el patrullero para pararlo o no, salvo que ya haya robado. Entonces, ante la denuncia que están recibiendo por el 911 de un hecho en tal lugar, activan esa cámara y de ahí se inicia toda una persecución, o la detención, o lo que sea. A propósito del 911, los móviles nuevos que han entrado a la ciudad de Venado Tuerto, que los manda, creo, la provincia, tienen la inscripción atrás de 911, que es el teléfono que hay que llamar para cualquier delito, pero ocurre que el 911 no está en actividad en esta ciudad. Claro, yo estuve en la presentación de los móviles que vinieron a Venado Tuerto, están pintadas las puertas con 911, pero también se dijo en ese lugar, lo que no sé si salió bien a publicidad, que el equipo del 911 se iba a instalar en la comisaría 12, pero todavía no está instalado. El tema es que la gente se debe creer que el 911 está funcionando, y por ahí llama, no sé, yo no tengo... Nosotros hemos llamado y no funciona. Claro, por eso mismo, el equipo todavía no está instalado, o lo deben estar por instalar en poco tiempo, esa era la promesa que hizo la provincia, y seguramente cuando esté instalado va a ser bueno tener un número en común en todas las ciudades para la emergencia, ¿no? Eso va a ser importante. La gente tiene que comunicarse para el comando al 101, 101, hasta ahora, 101. 101 y el número fijo que tienen, que yo ahora no me acuerdo cuál es, y desde el comando es la parte operativa de donde salen los móviles para... Bueno, las comisarías también tienen móviles, pero bueno, la parte operativa acá en Venado la maneja del comando, ¿no? ¿Cuántos vehículos nuevos han ingresado en la seguridad estos móviles? Llegaron siete nuevos, si no me equivoco eran dos camionetas, no te quiero decir números. En total sé que eran tres motos y el resto era entre camionetas y móviles. ¿Esto pasaron a engrosar las filas de los vehículos que teníamos nosotros con la policía? No tanto, porque sé que... ¿No se sumaron? Sí, se sumó. Lo que quiero decirte es que en la comisaría 12 tenían dos móviles, uno que era medio muy viejo y lo cambiaron por otro coche, y comando y la comisaría segunda también le hicieron otro cambio, y así que sumaron algo, no sé si los siete en total, porque algo se llevaron que ya no funcionaban más. Así que habrán sumado cinco, Monele. Digo, cuando a uno le roban o le pasa algo, va a ser una denuncia. Esto me pasó a mí personalmente. No me querían tomar la denuncia, querían que yo hiciera una exposición, y yo exigí hacer una denuncia, y de ahí fui a la fiscalía. Es decir, ¿en qué momento actuó un fiscal? Es decir, ¿por qué la policía no quiere que uno haga la denuncia? Y si una exposición. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esa parte técnica, bien, no te la sé explicar, pero lo que sí sé es que si a vos te robaron, vos tenés derecho a hacer una denuncia por el robo o por lo que te hayan hecho. La exposición, no sé en qué varía técnicamente en la parte judicial. La verdad, eso no te lo sé decir y por eso no quiero opinar. Bueno, Víctor, gracias por la presencia y esperemos que realmente el Intendente y su gente, digo, tomen el toro por las astas y podamos poner en la ciudad de Venado Tuerto las cámaras que tanto nosotros necesitamos y tanto ansiamos para que haya más seguridad en la ciudad de Venado Tuerto. Sí, sé que están trabajando sobre el tema. Bueno, salió en los diarios hace poco que se va a crear algo nuevo relacionado con el municipio y se va a meter, aunque se dice que la municipalidad no tiene la orden directa o la autoridad directa con la policía porque eso viene de la provincia, pero es importante que el municipio se preocupe, que se ocupe más que se preocupe de la seguridad porque es para cambiar Venado, ¿no? Venado era una ciudad muy tranquila, sigue siendo por ahí tranquila, lo que pasa es que estos altibajos de los robos alteran a la gente y lo que más les preocupa no es la inflacción sino la seguridad, así que ojalá que cambie. Disculpame, vuelvo a tomar el tema, ¿sabés qué es lo que más está preocupando? Los atracos o los robos de unos chicos que están dando vueltas, yo no sé si la policía los atrapa, si entran a la comisaría y el juez los larga porque son menores de edad, hay cuatro o cinco chicos que están robando y muy seguido y uno los ha visto, yo los he visto en dos oportunidades hace tres semanas atrás y gente que hasta incluso sale a correrlos, pero bueno, aparentemente estos son los que están haciendo los atracos más o los robos más seguidos y por la tarde, tres, tres y media de la tarde cuando está todo el mundo tranquilo. Sí, sé que hay chicos menores, no sé la edad, pero sé que son menores que están robando por varios comentarios que me han hecho y sé también que le han dado a muchos menores hace poco la libertad que se dice transitoria porque a veces o todas las noches tienen que ir a dormir a la comisaría. Pero roban por la tarde. Claro, pero bueno, es un tema judicial, ya no tiene la culpa la policía de las órdenes que tienen. ¿En qué juzgado hay que averiguar? No, no sé en qué juzgado está radicada cada causa de las que yo te estoy contando, lo que sí sé es que varios menores van a dormir de noche a la comisaría y de día están libres. Ahora, ¿qué hacen de día? No lo sé. Gracias, Víctor, muy amado. Gracias a vos por la invitación. Gracias.